La tarde de este lunes, tres personas fueron ejecutadas al interior de una vivienda localizada en la calle Escultores, esquina con avenida de las Torres de la colonia Gaviota Sur, a la zona de los hechos, acudió personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana quienes acordonaron el área ante el arribo de los elementos de la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con vecinos, escucharon los disparos alrededor de las 10 de la mañana, pero debido a que cuando esto ocurre se resguardan en sus casas fue hasta horas después, cuando se reportaron los hechos y llegaron los elementos de seguridad. Hasta el momento, se desconoce la manera en que se dieron los hechos o los motivos. Después de algunas horas, llegaron peritos y el personal del Servicio Médico Forense para realizar las indagatorias debidas y levantar los cuerpos para darles el proceso correspondiente.